Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de los seminarios web que IDS Connect viene organizando desde hace ya siete meses. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos temas especialmente notables, especialmente grandes, que solemos tratar en nuestros webinarios. Nos atrevemos en esta ocasión nada menos que con la nueva organización del Ejército de Tierra y el proyecto Fuerza 35. Lo va a hacer el jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de división José Manuel de la Esperanza, también el coronel Javier Martín del Centro de Fuerza Futura 35 de la División de Planes del Ejército de Tierra y el director de desarrollo de negocio de una de las principales suministradoras de nuestro ejército. General Dynamics, European Land Systems, Santa Barbara Sistemas, Víctor López será quien le representará. El Ejército de Tierra ha modificado su estructura en numerosas ocasiones en estos últimos años. No es nada nuevo, realmente somos una organización que estamos en permanente cambio. ¿Por qué hemos hecho esta variación ahora? He dicho que las organizaciones anteriores han sido siempre por motivos de material, de personal, cosas de ese tipo. Ahora realmente es una modificación de la estructura del Ejército más bien dirigida a la operatividad. Lo que hacemos es organizar las brigadas que tenemos, las unidades tipo brigada, que al final son 10 unidades tipo brigada, en ese 3 más 6 más 1 que aparece en la pantalla. Es decir, dedicamos unas brigadas a hacer fuerza de presencia, tres de ellas, que correspondían con ese núcleo de fuerza conjunto número 1, y luego seis brigadas de fuerza de proyección y una brigada específica de fuerza de respuesta inmediata, que es la brigada paraquerista. Y esos son los que cubrirían las capacidades que nos pide el GEMAP para el núcleo de fuerza conjunto 2 y para el núcleo de fuerza conjunto 3. Pero la mayor variación ha sido, efectivamente, en lo que es la fuerza en sí. La fuerza hasta ahora tenía cuatro pilares. Hay uno de ellos que no va a existir más, que es la fuerza logística operativa. Un cuartel general, que estaba en la Coruña, de nivel general de división, que va a tener otros cometidos y sus unidades se integran en la fuerza, en la fuerza terrestre, mejor dicho. Por lo cual, tenemos tres cuarteles generales en la fuerza, no cuatro. Uno de ellos, el NRDC, el poder general multinacional de Vétera, no tiene ninguna variación, pero los otros dos fuerzas terrestres de mando de Canarias sí la tienen. El mando de Canarias, si pueden ver la traspa, verán que tiene las fuerzas que están desplegadas en las Islas Canarias, las comandanzas generales extra peninsulares, es decir, Ceuta, Melilla y Baleares. Eso en su primer nivel. La fuerza terrestre ahora tiene tres pilares a su vez, que son tres mandos de entidad general de división, que son la división Castillepos, la división San Marcial y un mando de apoyo a la maniobra. Ahí ven dónde están esas diez brigadas a las que nos referíamos anteriormente, que es ese 3 más 6 más 1. Hay tres brigadas que se encargan de las misiones derivadas de la fuerza de presencia, que están dentro del mando de Canarias. Luego, en esa división Castillepos tenemos encuadradas las seis brigadas, que son lo que llamamos las fuerzas de proyección para esas misiones ONU, Unión Europea o OTAN. Y luego, la brigada que queda, la décima, el número 10 que me he referido antes, sería esa brigada que hay en las fuerzas de reacción inmediata, encuadrada dentro de división San Marcial, que es ya la brigada para que dista. Si vemos ese segundo nivel de estos tres mandos, sí hay variaciones. Esas brigadas de la división Castillejos son las brigadas que llamamos pesadas, cuatro de ellas, y las brigadas medias, las brigadas que hay desplegadas en Madrid, en Córdoba, en Badajoz, la brigada número 1, que es la brigada Aragón, que está en Zaragoza, y luego dos brigadas medias, que son la brigada 7, que es la que está en Pontevedra, y la brigada de la Legión en Almería. Eso en la división Castillejos. En la división San Marcial vemos que hay una unidad de entidad brigada, y luego otros elementos que tienen una entidad de la brigada, pero no los llamamos brigada, porque no tienen los apoyos propios de una brigada, como son el mando de tropas de montaña, que es de nueva creación y engloba los regimientos de montaña que tenemos hasta ahora, dos, el mando de operaciones especiales, que está en Alicante, las fuerzas aeromóviles, los endócteros, y un regimiento de operaciones de información. Todas esas son unas capacidades especiales que englobamos dentro de un mismo pack, y ese pack es lo que contiene la división San Marcial. Y luego a la derecha ven un mando de apoyo a la maniobra, que tiene todos los apoyos que necesitan el resto de la fuerza para poder ser utilizados en combate. Y este es el esquema, el resumen de todo el proyecto. Para alcanzar el estado final deseado, que es lo que aparece en la derecha, que es la fuerza de ventaja 2035, que es una fuerza 35 tecnológicamente avanzada, es preciso llevar a cabo de forma simultánea una serie de procesos que se realizan de forma simultánea en cada una de las fases en las que hemos dividido este proceso. La primera fase se desarrolla hasta el año 2024, en el que alcanzaremos la fuerza posible. La segunda fase, el hito, está marcado en el 2030, donde alcanzaremos fuerza avanzada. Y por último, la plena incorporación del estado final deseado, la plena confirmación del concepto de brigada como sistema de combate integral, lo alcanzaremos en el año 2035. Somos conscientes, lógicamente, que los entornos operativos, las tecnologías y la propia sociedad van a continuar cambiando exponencialmente a lo largo de estos años. Por ello, que esos tres subprocesos que he definido, que es el desarrollo conceptual, la experimentación y la implementación, la fase de implementación, se van a desarrollar de forma simultánea a lo largo de estos tres hitos que se han marcado hasta alcanzar el 2035. La previsión que hemos hecho en el Ejército de Tierra es que en cada uno de esos hitos temporales nos dotemos de dos brigadas 35, dos nuevas brigadas 35, incorporando progresivamente el concepto de brigada como sistema de combate. Como os he dicho, como les he comentado, la brigada 35 será la unidad de referencia de la Fuerza 35. Con una estructura orgánica que integra todas las funciones de combate de nivel táctico, estará basada fundamentalmente en la tecnología, permitiéndole dotarse de una mayor potencia de combate con menor volumen de personal, reduciendo, como he comentado, la huella no solo logística, sino que la huella térmica. La brigada contará con todas las capacidades necesarias para cumplir con las misiones asignadas en los distintos posibles entornos operativos, que les he comentado, desde un conflicto de baja intensidad a un conflicto de alta intensidad o situaciones en las de colaboración con autoridades civiles. Es importante también subrayar, y quiero que se queden con esta idea, que todas las brigadas del Ejeito de Tierra no van a ser iguales, ya que mantendremos tres tipos de orgánicas diferentes. Brigadas pesadas, con medios cadena fundamentalmente, brigadas medias, con medios rueda blindados, y por último, brigadas ligeras, con medios rueda ligeros. Todas las brigadas incorporarán el concepto Brigada 35, concepto que hace hincapié en la innovación tecnológica y en la nueva mentalidad y organización y el liderazgo. Para nosotros es fundamental entender la organización del Ejeito de Tierra, que es nuestro principal usuario. Y es llamativo, creo que mis compañeros de la industria lo compartirán, que algunos de los conceptos, aunque son propiamente militares o llevados al ámbito de la defensa, pero no nos son ajenos a la industria. Por ejemplo, en mi general ha hablado de continuo cambio, de eficiencia, de adaptabilidad. Creo que eso en el mundo industrial, estamos más cercanos en esos cambios organizativos de lo que pensamos. Incluso me permitió hacer una extrapolación, se ha hablado de presencia, proyección e inmediata, y bueno, creo que desde Santa Bárbara podíamos hacer esa extrapolación que digo, presencia para nosotros es el mercado nacional, que es nuestro mercado clave, pero no dejamos atrás la proyección, que es la exportación, con éxitos que hemos tenido más relevante o reciente en el programa Ajax británico. Y inmediata, diría, nuestro apoyo logístico integrado, donde hemos desplegado a nuestro personal, dando apoyo y servicio a las unidades del Ejeito de Tierra que han estado desplegados en Afganistán o en Mali, por ejemplo. Relativo a la segunda parte de la presentación, el concepto Fuerza 35. Desde aquí sí me permito dar una visión de la industria, de una manera personal. Lo más relevante que veo es que hay un plan, y eso es muy importante para la industria. Es un plan y además alabo que el plan está sintetizado en una página, como ha indicado mi coronel. Eso indica que hay conceptos claros y que hay mucho trabajo detrás. Lo difícil es sintetizar en una sola página donde quiere ir una institución como ejército o a un horizonte como 20-35. Aspectos relevantes para la industria, que también han sido mencionados en esa página. Predictibilidad. Es básico para que las empresas también puedan planear dónde ponen sus esfuerzos, en I más D, por ejemplo. Y eso va ligado, obviamente, al tema presupuestario y tener una planeación y que tengamos una visión a corto, medio y largo plazo. Claudio Pascualini le pregunta a coronel con este nuevo proyecto de Fuerza 35 queda sin efecto el desarrollo de las BOP, las Brigadas Cooperativas Polivalentes, o se continúa simultáneamente con el nuevo proyecto y se combinan las dos. Lo ha comentado el general. La organización del ejército sufre, no sufre, sino que está en constante evolución. Y entonces esa es la idea de fuerza que nos mantiene en el ejército. El programa, por así decirlo, el proyecto Brigada Orgánica Polivalente terminó en su momento. Estamos en los estadios finales de esa BOP y estamos reconfigurando ese ejército, adaptándonos precisamente a ese concepto de Fuerza 35. Pero es una evolución constante. No se puede decir que un proceso empiece en una fecha y termina en otra, sino que hay estadios intermedios que sirven para sincronizar nuevos movimientos, nuevas transformaciones, nuevos procesos dentro de lo que es esa optimización de las estructuras y, lo más importante, las capacidades de lo que es los distintos ejércitos y la arma. ¡Gracias!